Me gusta mucho porque nos llevan de la mano, nos dan las mejores herramientas para ser pues inversionistas. Aparte, los terrenos nos dan muy buenas facilidades, muy económicos la verdad, la plusvalía que nos da, el tiempo para pagar y la certeza jurídica también es muy importante, a mí me encanta todo eso. Tengo apenas un año y medio, pues la verdad para mí son unas ganancias muy generosas, son muy buenas. Yo les daría el consejo que comiencen ellos por invertir, o sea comprar un terreno, tú ya compraste claro, yo ya adquirí, incluso no es uno, son dos. Que comiencen con su familia podría ser, es muy bueno también porque los ayudan, se ayudan y va creciendo, va creciendo y se quedan con lo mejor y la verdad sí es muy viable, es muy confiable y muy recomendable, yo lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Estoy muy agradecida con Real Capital.